Toda una princesa y bailó conmigo Le pregunté su nombre, me lo dijo al oído Tenía bonita voz y mirada agradable Toda su sencillez era pa' enamorarme Bailamos de todo, movida y suavecita Y yo cada vez me acercaba a su boquita Le dije al oído, con pena en mi voz Y ella me dio dos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos, los dos besos Bien suavecitos Me dio dos besitos Ay, qué rico, mami Suavecitos los dos besos, los dos besos Bien suavecitos Y ella me dio dos Nos fuimos a los besos bonitos Y ella me dio dos Nos fuimos a los besos bonitos JB. so Zulico Zulico ıyla Zulico 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 Esto esructo Basko Jujero Jujero T gasto Jujero Y ella me dio dos Basko Jujero Jujero Y mi tía con la chela en la cabeza Y no se le cae, y no se le cae, y no se le cae Esto se llama sacude la pelusa Pero porque tiene pelusa, porque no lo usa Pero porque tiene pelusa en el ombligo, porque no lo usa Sacude lo, sacude lo, sacude lo Sacude lo, sacude lo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Pero ¿por qué tiene pelusa? ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué tiene pelusa? ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué no lo usa? ¿Pero por qué tiene pelusa en eso, banco? ¿Por qué no lo usa? Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo Hace aire frío y sacúdelo Puro sabor Gózalo, gózalo, gózalo No te oigo, Tino Ni yo me oigo, ni yo me oigo Ya se cansaron, ya se cansaron Con la palma, la palma hacia arriba 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 Para mi raza de guaguetán, con mucho gusto, saludos especiales Para los que comen puro chicken Para ti, los que comen puro chicken Una clásica viejita sabrosa Bailamos pegados, primo hermano Hey, Chum Don't Stand Préndeme la luz, primo ¿Dónde estamos los hombres fieles? ¡A huevo! Me gusta ese pasito que te estás haciendo Me gusta ese pasito que te estás haciendo Como lo bailas que rico te estás moviendo Como te mueves que rico te estás moviendo Hermosa nena, te mueves con sabrosura Hermosa nena, te mueves con sabrosura Y esa cadera la mene así con soltura Y la cadera la mene así con soltura La gente dice que pareces una loca La gente dice que pareces una loca Pero como lo bailas, su cuerpecito me provoca Pero como te mueves, su cuerpecito me provoca Como te mueves, en verdad yo estoy sudando Como te mueves, en verdad yo estoy sudando Y al bailar pegado, todo se estará quemando Y al bailar pegado, todo se estará quemando Y al bailar pegado, todo se estará quemando Y al bailar pegado, todo se está quemando Y al bailar pegado, todo se está quemando Y al bailar pegado, todo se está quemando ¿Dónde están las señoritas? Sí, 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 sí Ya se creó ¡Ya que son señoritas! De los oídos Arriba las cabronas Y arriba las cabronas Arriba las cabronas Arriba las cabronas Y los hombres que nunca hemos hecho el amor Los señoritos Burreros Señoritos Y arriba los cabrones Arriba los cabrones Arriba los cabrones Juro berreando cabron Juro con eso cabron Arriba los cabrones Hola cara Arriba las cabrones Tres de la mañana me quedo contigo bailando Pejando bailando juntito maldito Te quema, te quema, te quema, te quema Me pego, me pego, te pica, te pego Te beso, me besa, me besa, te beso Arriba Muevelo 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 Muevelo